¡Hola a todos! ¿Qué tal? Somos Irina y Alex y hoy os invitamos a hacer con nosotros una rutina matador de calorías. Es una rutina de HIIT donde vamos a trabajar 20 segundos y 10 segundos descansar. Hoy tenemos 10 ejercicios y 3 ciclos. ¡Oh my God! Y antes de empezar no olvides dar like a este vídeo y suscribirse a nuestro canal. Y también, si a ti te gusta hacer clases completas, visita nuestra página web o sonemyfit.com donde encuentras muchas diferentes actividades. Son clases completas de 45 y 50 minutos con muy buena música y realismo. Y como siempre empezamos con un pequeño calentamiento. Ok, ahora las piernas ponemos al ancho de las caderas, las manos ponemos detrás de la cabeza y levantamos la rodilla, el codo, hacia la rodilla contraria. Vamos con nosotros. Exhala, inhala. Vamos, vamos, vamos. Para arriba. Muy bien. Exhala, inhala. Exhala, inhala. Exhala, inhala. Y hacemos 8 más. Vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ahora les damos a la mitad de sentería, la mitad. Ligeramente doblamos las rodillas, la espalda bien recta. Muy bien, inhala, exhala. Inhala, exhala. Ok. Vamos, vamos. Y nos quedan 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y 1, muy bien. Y ahora les damos círculos con los brazos para atrás. Bien, bien, bien. 4, 3, 2, 1. Y ahora para adelante. Vamos, para adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Y otra vez las rodillas. La rodilla para arriba. El codo hacia la rodilla contraria. 1, bien. Exhala, exhala. Ok. Nos queda 8. Vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La mitad de sentería. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y las manos en círculo. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. uno muy bien, y ahora los coros, vamos, los coros, el círculo, muy bien, ok, al otro lado, al otro lado, ok, las muñecas, las muñecas, preparamos para un muy buen trabajo, ok, las manos para abajo, la espalda bien directa, la cabeza, al lado, al lado, al lado, muy bien, exhala y nada, en el centro hacemos pequeña pausa, exhala, al lado, al lado, bien, cuatro, y tres, y dos, y uno, muy bien, ahora las piernas separadas, las manos sobre cuádriceps, muy bien, doblamos las rodillas, así, la espalda bien recta, ok, a la derecha, paramos, paramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, damos vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al otro lado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, damos vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, al centro, al centro, muy bien, 4, 3, 2, 1, ok, ponemos las piernas muy más cerca, las manos sobre cuádriceps, probamos espalda, probamos, probamos, arqueamos, exhala, y nada, exhala, y nada, exhala, y nada, muy bien, aquí, y 4, 3, 2, 1 más, muy bien, y lentamente para arriba, para arriba crecemos, y cerramos las manos hacia el techo, y cerramos para adelante, para arriba, para adelante, probamos, y nada, exhala, y nada, exhala, y nada, exhala, y nada, exhala, dos más, y uno, ok, ok, empezamos nuestro entrenamiento, primer ejercicio, es, se llama side to side, las orillas que quieren deflexionadas, movemos al lado, tocamos el suelo, dos pasos al otro lado, tocamos el suelo, preparamos, y let's go, uno, dos, para abajo, uno, dos, para abajo, muy bien, muy bien, las orillas, ligeramente flexionadas, todo el tiempo, vamos, muy bien, para abajo, perfecto, perfecto, muy bien, uno más, ok, siguiente ejercicio, flexiones clásicas, vale, yo hago el variante más difícil, ir y más fácil, apoyando las orillas, son las manos separadas, vamos, inhala, exhala, para abajo inhalamos, arriba exhalamos, los conos hacia los lados, muy bien, el cuerpo bien recto, encontremos abdominales, inhala para abajo, exhala para arriba, trabajamos los pectorales, uno más, ok, perfecto, genial, ahora realizamos su sentería con salto, primero hacemos su sentería y segunda vez su sentería con salto, las piernas arraigas con las caderas y vamos, uno, sentería, sentería con salto, sentería, sentería con salto, si parece difícil saltar, puedes hacer este ejercicio solo sentería, por ejemplo, como hace Irina, solo senterías y o puedes hacerlo conmigo, muy bien, uno más, ok, siguiente ejercicio, mountain climber, vamos, las manos justo debajo de los hombros, la posición plancha, encontramos abdominales y empezamos, vamos, corre, 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 bien, encontremos abdominales, el ombligo para adentro y respiramos, respiramos, nos queda un poquito y ok, que bien, siguiente ejercicio, sancada con salto, vamos, preparamos, sentería con una pierna o sancada y salto, sentería y salto, muy bien, o si parece difícil saltar, puedes hacerlo sin salto, solo sancada, vale, muy bien, ok, ahora realizamos lo mismo con otra pierna, otra pierna, nos preparamos y empezamos, uno, para arriba, uno, para arriba, salto, oh, con Irina sin salto, muy bien, vamos, uno, más, perfecto, siguiente, vamos, 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 la plancha, straddle con flexión, las manos justo debajo de los hombros, hacemos straddle, dos straddle, sí, muy bien, y flexión, para tríceps, vamos, straddle y flexión, si parece difícil, puedes hacer como Irina, apoyando a las rodillas al suelo, no olvides, las manos justo debajo de los hombros, vamos, ok, uh, qué guay, ahora hacemos zancadas con patada, vamos, la pierna, por ejemplo, derecho, izquierda, zancada, patada, inhala, exhala, vamos, 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 inhalamos, exhalamos, no olvides el peso del cuerpo sobre el talón aquí, y, bien, ahora, realizamos el mismo ejercicio, pero con otra pierna, y, vamos, uno, dos, patada, tres, tú puedes estirar la mano para adelante, o sin estirar el brazo, todo como a ti te gusta, inhala, 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 uno más, bien, wow, y ahora, ahora, la plancha, preparamos, la plancha, tocamos los hombros, vamos, uno, dos, tres, vamos, así, tocamos, 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 los codos, ah, no, las manos, justo debajo de los hombros, contraemos los abdominales muy bien, bien, ok, ok, y volvemos, con primer ejercicio, let's go, side to side, preparamos, y, vamos, al lado, tocamos suelo, perfecto, vamos, vamos, solo el segundo círculo, let's go, tocamos, tocamos suelo, la espalda bien recta, las rodillas de gremio flexionadas, y, bien, bastante, preparamos para el siguiente ejercicio, flexiones, las manos separadas, vamos, contraemos los abdominales, let's go, y, nada, exhala, muy bien, los codos hacia los lados, el cuerpo bien recto, uno más, ok, wow, que bien, y ahora, sentería con salto, o solamente sentería, las piernas al ancho de las caderas, empezamos, sentería, y hago salto yo, o puedes hacerlo con herina, sin salto, uno más, bien, vamos, mountain climbers, let's go, preparamos, las manos justo debajo de los hombros, contraemos los abdominales, vamos, un, dos, dos, let's go, muy bien, el ombligo para adentro, y no olvides respirar bien, espero que las otras ventanas en tu casa estén abiertas, descanso, pero mucho, ahora, sentada, con salto, no lo dejes, vamos, con nosotros, y, inhala, exhala, y salto, salto, la espalda bien recta, y, inhala, la mirada hacia delante, bien, uuuh, que guay, madre mía, uuuh, preparamos otra pierna, uuuh, let's go, y salto, uuuh, no lo dejes, no lo dejes, venga, uuuh, ok, uuuh, ok, la plancha straddle, las manos justo debajo de los hombros, y vamos, straddle, 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 flexión, los coros hacia atrás, los coros muy pegados al torso, uuuh, inhala, exhala, straddle, y bien, uuuh, ok, zancada, con patada, ah, preparamos, zancada hacia atrás, vamos, uuuh, ya estoy un poquito cansado, y que tal tu, jeje, uuuh, inhala para abajo, exhala para arriba, uuuh, hacemos cada uno con su propio ritmo, vale, ok, preparamos otra pierna, empezamos, 1, 2, 3, 4, o puede ser tú ya has hecho 8, yo lo sé, no lo veo, jeje, uuuh, THERE, y ahora vamos la plancha tocamos los hombros las manos justo debajo de los hombros empezamos encontremos los abdominales muy bien vamos vamos no pares muy bien madre mía qué es esto qué pasada último siglo vamos site to site let's go abajo si ya estás cansado estás cansada puedes parar vale volver un poquito el agua y después seguir tercer ciclo ok muy bien muy bien ahora lecciones preparamos y vamos inhala y exhala muy bien ya parece que no podemos podemos seguir vamos ok, sentiría con salto let's go sentiría y salto salto o sin salto como tú prefieres ya no puedo hablar ok mountain climbers vamos let's go el ombligo para dentro las manos justo debajo de los hombros esperamos, esperamos bien vamos, vamos que bonito ok se cara con salto vamos, vamos let's go que salto si pesa vamos let's go no puedo hablar mira como Michael Jordan ya estoy casi muerto y tú otra pierna vamos salto oh, sin salto un poquito más y bien how how, how, how plancha straddle flexión de tríceps ok, vamos uno dos para abajo straddle straddle y para abajo los codos muy cerca del torso vale vamos un poquito más y flexión sancada con patada vamos sancada hacia atrás y a la patada arriba y bien ya bastante bastante ok preparamos otra pierna tres dos uno vamos uno más bien último ejercicio vamos la plancha tocamos los hombros let's go hombro hombro encontremos los abdominales muy bien el ombligo para dentro los glúteos también apretamos ahora apretamos todos los músculos de nuestro cuerpo y bien somos muy buen equipo somos campeones de verdad venga un poquito hacemos step touch step touch un poquito bajamos nuestras pulsaciones porque hoy trabajamos durísimo no hay otra palabra puede ser que hay escribe en los comentarios que palabra puedes utilizar cuando vas a hablar sobre esta rutina inhalamos exhalamos inhala exhala si, si, si vamos un poquito recuperamos exhala inhala muy bien marcha 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 vamos 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 con nosotros no lo dejes no dejes de parar ahora ahora parar es lo peor que puedes hacer vale entonces sigue con nosotros marcha y respiramos vale otra vez vamos inhala exhala inhala exhala inhala muy bien step touch oh perdón open step mejor open step ahora así así poco a poco bajamos nuestras pulsaciones cuánto tengo yo ahora mismo oh my god es mucho no voy a decir cuánto ciento allá no ya bien ciento treinta muy bien muy bien poco a poco bajamos nuestras pulsaciones muy bien muy bien ok seguimos un poquito más muy bien ahora podemos parar inhalamos exhalamos inhala exhala inhala muy bien ok listramos un poquito los músculos del cuello del trapecio ok al otro lado sí es muy buena rutina para matar calorías mira cómo estoy sudando yo estiramos nos estiramos las manos hacia el techo muy bien las manos hacia delante la espalda para atrás ok 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 ahora inhala estiramos las manos para atrás abrimos el pecho ok un poquito estiramos los tríceps otro brazo muy bien los hombros los hombros estiramos otro hombro muy bien muy bien un poquito step touch vamos step touch qué tal dime cómo estás espero que estés bien sí a tope ¿no? vale ok ahora vamos a estirar un poquito los músculos de las piernas vale empezamos con cuádriceps let's go cuádriceps aquí aquí contraemos abdominales para mantener equilibrio vale muy bien otra pierna ok ok ahora una pierna para adelante apoyamos sobre el talón la espalda bien recta doblamos otra pierna y estiramos o tocamos la punta o las manos sobre cuádriceps pero la espalda bien recta muy bien ok otra pierna ok ahora cogemos las piernas estiramos la espalda hacia el techo ok relajamos los músculos de la espalda y lentamente para arriba vamos crecemos 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 inhalamos con energía exhala otra vez inhalamos y exhalamos y buen trabajo buen trabajo Irina muy bien muy bien muy bien equipo muy bien pues muchas gracias por estar este rato con nosotros esperamos que os haya gustado este entrenamiento en este caso si te gusta el entrenamiento pon me gusta suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perder ninguno de nuestros nuevos vídeos y también no olvides visitar nuestra plataforma ozonemyfit.com donde tenemos un montón de diferentes clases completas con muy buena música y por nada nos vemos pronto adiós y Gracias por ver el video.